Sale, escuche esta melodía, este es un clásico, es un clásico y después viene algo de Cumbia Nueva al estilo de México. Oye, que la gran ciudad es un paraíso. Pablo Miramont, buenas noches, ya presentes mi señor. Górgoro, siempre en Dinastía Perea, y Lapa Salsera. Górgoro, siempre en Dinastía Perea, y Lapa Salsera. Górgoro, siempre en Dinastía Perea, y Lapa Salsera. Yo no quiero seguir, cada hora es morir, y no quiero escucharte el reloj, todos los días con la rutina, y me pregunto si es que me voy a volver, aquí iniciamos sabroso, la música de Manuel Perea, fascinación, clásico, clásico este, la constelación de Colombia. Voy volando para la oficina, que está llorando suerte la mina, con el rey de la cumbia, Villa Nicolás Romero, Marto Salsero, gracias. Lo convenzo con una sonrisa, al fin y al cabo tarde he llegado, y el jefe está malhumorado, tiro mis penas a la basura, como siempre la cosa dura, y me concentro en mis labores. Olis, me están a tres, muchas gracias. María Azul, ya presente, bailado, mira. Ahora, a todos los 15 de Cuernavaca, aquí desde Colón, muchas gracias, presentes. El viento en el sustento, me salen fuerzas, la banda del campamento de octubre. Ahí vamos, te mando los saludos, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Oídos, acompaña, sonido, el sabor. Me ha llegado, Giovanni Fuentes. Ahí, jao. Llego a casa desde la oficina, pero me esperan nuevos problemas. Para Juan Magaña Díaz. Mira, la banda vacina loca. Pillo Dorado. Muchas gracias, no nos vayas, no nos vayas. Y discutiendo sobre el vileo, Israel Aparicio, allá Puebla, hoy. Muchas gracias. Hoy nos acompaña la gente de San Andrés, en la Puebla. Muchas gracias, ahí va. Toda la pandilla de Houston, Texas. Gracias. Loco Ravelli. Muchas gracias, compadre. Pablo Alberto Flores, hoy. Babila Sánchez, allá en Tlalpa. Lo que faltaba, llegó mi suegra. Lo que faltaba, dice por ahí. Bueno, continuamos adelante, jóvenes. Muy buenas noches nuevamente, ya siendo 721, 7 con 21. Día 10 del mes 6 y 2020. Y bueno, pues en esta gran ocasión, gracias a todo mundo, con todo respeto y cariño, para nuestra familia, para nuestra gente que, pues apoyándonos como debe de ser todo mundo, todo mundo, empezando por ahí a, este, digo, no, mucha gente no dejó de, 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 las actividades, pero nosotros, en algún caso, o en, eh, algunos de ustedes, pues sí lo tuvimos que hacer. Pero poco a poquito, bueno, pues hay muchas, muchas cosas que hacer y entretenernos para poder seguir adelante y echarle muchas, 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 muchas ganas, ¿sale? Para Merky Kars, que está presente, muchas gracias, con todo respeto y cariño. Para Merky Kars, que ya está por ahí, muchas gracias. Para Gustavo, para Gustavo, eh, me ahijado, sonido a la grandeza. Eh, le mandamos un saudote a él, gracias a toda la banda que está por ahí. Los amigos que nos acompañan, también Alberto Flores, eh, a París, Israel Aparicio. Muchas gracias, todos los gatos, Forever, de Puebla. Grandes amigos que, eh, nos suenan con su presencia en cada programación. Muchas gracias, también para, los balseros de Cuba. Ok, vamos a buscar a los balseros de Cuba. Pero nos vamos con una primer cumbia que por primera vez se va a escuchar a través de sonido, fascinación, a través de las redes sociales. Algo que nos acaba de llegar hace como dos horas.